Estoy en Magdalena, Jalisco Un lugar a 78 kilómetros de Guadalajara Que queda de camino a Puerto Vallarta De hecho antiguamente era paso obligado por aquí, por este lugar Toda vez que la única vida de acceso a Puerto Vallarta era la carretera Panamericana Que viene siendo justamente esto Aquí donde va a dar la vuelta la camioneta Por aquí vamos, por donde acabamos de pasar Y donde van sus carros es la carretera Panamericana Entonces, este kiosco, la plaza principal de Magdalena, Jalisco Queda justo en medio de la carretera Pero ya, hoy ha quedado en desuso Ya todo el mundo se va por la autopista En fin, el día de hoy vamos a trabajar en este templo El templo de el señor Milagros Un templo de estilo barroco popular mexicano Por cierto aquí, este lugar, Magdalena, Jalisco Ha vivido sobre todo en la explotación y comercialización del ópalo Una piedra semi preciosa Una piedra semi preciosa Muy admirada sobre todo en Estados Unidos y en Europa Este es el templo del señor Milagros Aquí está el padre Por eso me está confesando Aquí Es un templo de dimensiones realmente peculiares Es muy largo, muy largo, muy largo, muy largo A ver, Milis, ¿en dónde estamos? De el señor Milagroso De aquí de Magdalena Ok Que ilustrativo La cuestión está en el nombre de este templo Las vocaciones, bien dicho Se debe a un asunto muy peculiar Se dice que en el año de 1671 Este Cristo estaba en un depósito Que se yo Total, no estaba en esa cruz Estaba en una mesa En eso Se acercan algunas personas y se dan cuenta De que estaba sudando Se asombraron Llamaron a más testigos Sacerdotes Y otras gentes notables de aquí del lugar E hicieron hasta un acta En la cual se asentaba tal hecho De que este Cristo había sudado Ese es Por lo que se le denomina Se le llama El señor Milagroso Porque sudó Desde mi personal punto de vista Yo pienso que la condensación De la humedad del ambiente Pudo abrirse La causante de ese milagro Pero Pues quien sabe Este es el templo del señor Milagroso En Magdalena, Jalisco Primero de junio del año 2014